Todos tenemos algo que contar, a veces en cinco minutos, a veces en más. Cuéntame algo de tu vida, con quién sueñas, con quién caminas. Cuéntamelo ahora, te quiero conocer. Le he preguntado si extraña la televisión y me ha dicho que no. Que no extraña los noticieros, que lo único que extraña es hacer documentales. Si existe una periodista en nuestro país que ha estado en gravedad cero, es ella. Cuando estaba en, me va a corregir, en Telemundo, en Univision, hizo un reportaje para ver cómo era la preparación de los astronautas. Y Drusilla Sileri llegó a estar en gravedad cero y hoy día nos va a contar, además de esto, otras experiencias. Tenemos cinco minutos con la mujer que hoy día es la directora de Ellos y Ellas, la revista Caretas. ¿Qué tal, Drew? Hola, Miri. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias. Bueno, tú, primero que nada, creo que poca gente lo sabe o no sé, pero para mí eres una periodista que se atreve. Pasaste de Univision, de Telemundo, de ser corresponsal, regresaste a Lima, empezaste a conducir noticieros, luego te llamaron para ser directora de caras y dijiste sí, luego para los noticieros. Nunca dices no, te atreves. Ay, sí, ¿no? Yo siempre digo me atrevo, pero es como que siempre estoy en el borde del precipicio así. Y me tiro o no me tiro, me tiro y bueno, el paracaídas siempre abre. Así con la justa, casi llegando al piso. ¿Pero qué es lo que te impulsa a decir, ok, ya lo voy a hacer? No sé, creo que necesito sentirme en constante cambio o ese reto constante de no necesariamente saber todo. Una vez que ya dominas algo, como que me aburro o no sé, no sé, pero es que no es que lo busco. O sea, muchas veces, la mayoría de estas veces lo que me ha pasado es que se ha presentado una oportunidad. O sea, no es que yo estoy diciendo hoy voy a cambiar de trabajo, ¿no? De pronto me lanzan una idea así. Y la tomas. Loquísima y digo, ¿y por qué no? Ya pues la tomo, ¿no? O sea, como por ejemplo para mí, después de 18 años, dejar la televisión y lanzarme a ser editorial, ni siquiera que tenga nada que ver con mi familia, ¿no? Que era Televisa, que era una gran corporación. Y en eso me dicen, lánzate y ya, te contratamos, director. Yo no sabía lo que era una imprenta, yo no sabía nada. Claro, además nunca habías estado en la prensa escrita. Claro, pero me hice la fuerte. Dije, bueno, vamos a ver las condiciones, ¿no? Y al final acepté, pero pánico, pánico. No podía dormir en la noche, ¿qué voy a hacer? A ver, ¿cómo manejas eso? Las angustias de estar en un nuevo terreno, de estar en una nueva aventura, que no sabes si va a ser buena, mala. Mis insomnios se encargan de manejar eso. No, insomnio, bastante insomnio. Y bueno, nada, digo, si ya lo decidí. Es que mi papá, lo que él siempre me dice es, ¿cuál es tu feeling? Yo te apoyo, lo que tú decidas. O sea, sigue tu intusión. Pero entonces no me ayuden nada, en ese sentido. Pero nunca, nunca me he dicho, o sea, cuando me he ido afuera o cuando he, en fin, tomado decisiones de lejos. Más bien, te da mayor responsabilidad. Claro. ¿Y tu mamá qué te aconsejaba? Lo mismo. Sigue tu intuición. Sí, mi mamá, mi mamá siempre me decía, lo puedes hacer. O sea, si te provoca hacerlo es porque lo puedes hacer. ¿Y a dónde has llegado con tu intuición, Dru? ¿Qué es lo más loco que te costó así, que estás a la hora de la misma y decías, lo hago o no lo hago, lo hago, y al final lo hiciste? No sé, muchas cosas. No sé si es lo que me lleva la intuición. Una vez que decides, ya no hay intuición. O sea, ya decidiste, ya tomaste el toro por las asas y defiéndete. Yo creo que tiene más que ver cómo te defiendes, sobrevive a tu decisión. Qué bueno eso. Sobrevive a tu decisión. O sea, ya pues, ya dijiste sí o no, pero ya asume. Yo, por ejemplo, la decisión que tomé cuando paso a Editorial, que fue a lanzar la revista Caras con Televisa, yo realmente sentía que no sabía nada. Intuía cómo era el negocio, pero no sabía nada. Cómo sobrevivía la decisión. Dije, bueno, tengo que conocer a la mejor gente. Me dijeron, contrata a cinco personas, no una de acá. Los mejores de todos. Los llamaste. Y yo a todos les decía, a mí, usted sabe más que yo. Me tocó a mí manejar la marioneta, pero... O sea, que a ti no te da, digamos, no tienes reparos en lo que acabas de decir, en llamar a mejor gente. No, para nada. Al contrario. No, al contrario. Me siento protegida. O sea, sé que existe esa situación en que hay gente que no le gusta tener gente cerca que le pueda hacer sombra. Sí, claro. Digamos. Podrías creerte, eres la hija de Enrique Sileri, eres ahora la mujer de ellos y ellas. O sea, podrías ser una mujer sobrada. No, para nada. Para nada. Tengo todavía tanto por aprender que toda persona que esté al lado y las que tienen más experiencia, para mí, al contrario, tenerla cerca me da mucha seguridad. Claro, te enseñan tanto además, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces te voy a hacer tu sección de va y no va, es yo creo que la más leída de Lima, ¿no? Es del Perú. ¿Y qué va en la vida de Drew y qué no va? ¿Qué va? ¿A qué le dices sí, acepto? ¿Y a qué dices de ninguna manera? A lo que es sencillo, a lo que es verdadero, a lo que es real, ¿no? Eso va, eso va. Mientras me dé el pellejo, va. Ya. ¿No? Lo que no va, no va la gente que es ostentosa, no va cierto tipo de glamour y eso que estamos hablando de ellos y ellas, ¿ah? Pero, no, yo soy bien sencilla. ¿No van las máscaras? No van las caretas. Ese tipo de caretas no van. O sea, las descubro rápido. Claro. ¿No va la deslealtad, la gente que no es transparente? Sí, no, eso para nada, ¿no? Para nada. Difícil, ¿no? Porque los periodistas que siempre estamos tratando de descubrir. En este negocio, claro, en este negocio te presto. Uy, constantemente tienes ese tipo de encuentro, ¿no? Exacto. La cosa es que si ya lo intuyes y sabes que está atrás, bueno, simplemente lo dejas pasar. No necesitas pelearte necesariamente, pero no lo incorporas a tu símbolo. Claro. Señora, se acabaron los cinco minutos. Cinco minutos. Qué nervios. Gracias, Gru. Gracias por haber venido. Cuéntame algo de tu vida. ¿Con quién sueñas? ¿Con quién caminas? Cuéntamelo ahora. Te quiero conocer. Cuéntame algo de tu vida. Te miro y no te conozco, pero quiero aprender de ti. ¿Cómo hiciste para llegar hasta aquí?